un poquito cacahuate chulada quedó lista mire nada más vamos a hacer la prueba mire rica fresca recomendable si viene aquí al tianguis del planetario busca aquí al amigo él es el chido porque ahí andan otros los otros los venden con tierra verdad no se mueva vamos a iniciar este vídeo vamos a ver qué autos encontramos vamos a buscar el chicharrón más barato a ver qué le parece comenzamos pero yo le voy más a este mire un ibiza y está bonito el color amarillo coqueto placas de jalisco reines deportivos 63 mil pesitos es un buen carro este este es dos puertas cupé para una señorita joven un caballero joven para un matrimonio que tiene un niño dos niños miren estos carros yo se los recomiendo porque son dos puertas los niños van a ir seguros en la parte trasera sin el peligro de que vayan a abrir una puerta y aquí a un lado está otro este es 2005 a también cualquiera de los dos mil dos mil cinco dos mil cinco quemacoco y quemacocos este vale 63 y aquel 69 con cual se quedaba pues ahora sí que ya va en gustos no de acuerdo a la elección de color según sus gustos de este lado estoy viendo mire este carrito zapatito un matiz 2015 69 mil pesos pásenle caballero me dio sacó de onda no no pásenle ojalá y el sol los atonte para que le compren muchos sombreros y acabe el caballero que le vaya muy bien qué le parece este carrito mire aquí está un surito pues hoy día domingo les estoy presentando autos que van llegando cada ocho días no tiene idea de cuántos carros van llegando véngase tempranito si usted piensa comprar para comprar véngase tempranito hay que estar aquí a las nueve de la mañana factura original este me gusta a las nueve de la mañana hay que estar aquí porque los mejores carros se los llevan luego luego como ahorita yo creo que ya son las como las diez o van a ser las diez de la mañana ahorita todavía no llega mucha gente este chevro el aveo y nuevamente les vuelvo yo comentar revisen sus autos que están pensando en comprar revisen los mecánicamente antes de hacer la compra revisen la documentación no se emocione porque por la emoción hace la compra y se le van detalles traiga su metiche es bien importante que usted traiga su metiche quién es el metiche pues puede ser la esposa el hermano el cuñado el amigo el hijo el papá verdad porque lo que no ve uno va a ver el otro se los digo yo esté de veras serio bien es algo que yo les recomiendo miren este stratus que me gustó está a buen precio stratus 2001 ya vio 35 mil pesos automático pero ahí está el detalle desde que lo vi me gustó dije hasta está barato obviamente es precio a tratar todavía todavía le rebajan el precio porque es precio a tratar aquí está este reñol sesenta y cuatro mil pesos sesenta y cuatro esta que bonita está mire una ranch ayer pero no tiene precio está sola no está el dueño interior es el original único detalle el parabrisas estrellado pero está muy bonito puede ser como 92 por el frente así es de que también si busca vehículos viejos aquí los va a encontrar y hablando de vehículos viejos acabo de ver una ahorita se las voy a mostrar una camioneta un pasado mire de este lado quizá esa esta es algo especial porque tiene caja california step side pero como que no es del año como que esta caja es ochentera me queda la duda este es automática palanca al piso le hicieron modificaciones a esta camioneta porque posiblemente era estándar le hicieron automática modelo 76 seis cilindros estaba pensando si podía ser una camioneta para proyecto pero no lo sé rick como que se le va a meter mucha lana que precio tienes tuya que precio tiene ochenta y cinco ochenta y cinco mil pesos pues ahí está muy rara gracias que amable pues una camioneta como les digo no sé si sea para proyecto restaurar ochenta y cinco mil pesos pero es de seis cilindros sí o sí hay que ponerle un swap y ahí es donde se van subiendo los números y a fin de cuentas ya no es negocio ya llegó la tubita joven ahí va la tuba otra vez creo que para agarrar una camioneta para proyecto meterle un motor pintura en fin accesorios debe realmente costarte barata y adicional que la carrocería esté buena como esa que vimos creo que un precio bueno pudieran ser a lo mejor unos cuarenta mil pesos y aún así quien sabe un yetita no tiene precio chale pues que tal les ha parecido todas estas opciones que han estado viendo aquí en el video este pues yo lo único que yo les recomiendo cuando vengan que lo revisen los vehículos mecánicamente antes de comprarlos es muy importante recuerden que todos los vehículos usados sí o sí van a tener detalles estéticos y detalles mecánicos sí o sí no los espere ver impecables buenos los buenos se los van a dar caros esta está muy bonita no tiene precio tampoco grado 97 ahí está el número medio tapado está bonita esta camioneta lástima que no le puso el precio si no le ponen el precio ese señal de que barata no es un zurito 67 mil pesos un tida 140 mil acá está un chicharroncito pero no tiene precio esta nizancita 80 mil pesos para trabajo está bien miren este Jetta 30 mil pesitos 30 mil pesitos pues sí esa es otra cosa que si ustedes visitan aquí este Tiengui se van a encontrar vehículos realmente baratos de 20 mil pesos sí sí hay de 20 mil pesos pero qué puedes esperar tú de un auto de 20 mil pesos miren por ejemplo este Jetta está bonito tercera generación modelo 95 factura original un solo dueño 61 mil pesos el interior es el original placas de Jalisco 61 mil pesos creo yo que mi recomendación sería que al menos al menos ya como mínimo 50 mil pesos te traigas pero aún así creo que es poco pero bueno con calma revisando un vehículo otro por ahí te puedes agarrar una oportunidad te puedes comprar un buen carro con 50 mil pesos sí se puede miren este chevisito 33 mil pesos es el Chevy Monza sí se puede dicen sí se puede sí claro que sí nada más hay que tener paciencia y este y con calma pues te puedes encontrar tu tu carrito la clave pues está en eso más que nada de verdad tener paciencia porque sí este te van a vender carros malitos a buen precio baratitos pero que sí pueden tener muchos detalles estéticos miren este es un derbi 59 mil pesos y es precio tratado posiblemente se puede negociar en 50 es un buen carrito entonces sí se puede comprar un carro por 50 mil nada más hay que caminar caminar miren un Zuru 38 mil pesos 38 mil pesitos acá está otro basuro este es el Zuru y este es el basuro este vale 27 mil este yo le diría que ya no 35 mil pesos este el chevisito ven todavía el chevisito le puede funcionar seguimos caminando aquí está este mini cooper 65 mil pesos el mini cooper este es un buen carro pero no tiene precio 185 mil pesos este cupé aquí está otro este vale 133 modelo 2009 el civet cupé un golf 59 mil pesitos el golfito un buen carrito ahí está otra opción miren que también regateándoles se lo puede llevar con 50 mil pesitos si si se puede vamos a ver que que autos hay por aquí aquí hay varios chicharroncitos 26 27 27 caballero 28 mil este 28 mil pesitos modelo 95 esto es lo que te compras con 28 mil pesos aparte es precio a tratar que te aseguro que 25 como si nada el chiste es que salga alguien interesado y se lo lleve 49 esta camionetita 49 pesitos un jeep no tiene precio pues variado variado aquí te vas a encontrar vehículos variaditos pero les repito hola acá ya vi un buen carro el jetita vamos a ver cuánto vale y por qué tan caro cuánto vale y por qué tan caro este este está bonito 225 mil 2018 todo eléctrico verificado gracias que mal eléctrico totalmente su interior es el original buenas condiciones 71 mil kilómetros me comenta que trae 71 mil kilómetros factura original consecutiva consecutiva ok pues está bien tratadito para el año que está bien tratadito trae placas de jalisco lo bueno que trae sus plaquitas de verificado a lo verificado ya te quitas de problemas a ver aquí de este lado me comenta que también trae este carro 2016 aquí está el número de contacto este nos va a servir para cualquiera de los dos verdad exactamente ahí está mire excelente una sola dueña aire fusionado eléctrico todo está coqueto está bonito el carro ah bien pues ya vieron esas opciones vamos a seguir caminando gracias hasta luego porque ya vi este este me gustó miren cómo me gustaban a mí estos yetas cuando salieron que fue en el 92 porque traía esta defensa el 91 traía una defensa delgadita pero a mí el que me gustaba fue este el 92 me quedé con las ganas de un un yeta de estos digo si me compré uno después pero no recuerdo qué año era pero en su momento cuando más yo lo deseaba no lo pude tener no tiene el precio es automático el carro se ve conservado barato pues no no es pero está está bien me hubiera gustado saber el precio cuánto vale pero no fue posible un virul 115 mil pesos el virul eléctrico piel si es virul el bitle pues yo digo virul el virul si anda buscando un bitle búsquelo en estándar hágame caso búsquelo en estándar no lo compren automático estándar sirve que se quita su gusto y va a andar a gusto también cualquiera de las dos cosas vamos a seguir déjenme ver qué otras cosas interesantes vemos bueno ya estoy llegando al final de la calle aquí está esta suburban se ve tratadita se ve bonita 96 mil pesos dice que un solo dueño híjole no lo sé Rick la suburban pues ya son para para guardarlas porque para usarlas pues si este pesa porque son muy gastones de gasolina a ver déjenme ver si aquí ya vemos algunas otras opciones ya para terminar el video para despedirme de ustedes para agradecerles que se hayan quedado aquí un rato a chacotear conmigo para que ustedes vean el tipo de autos que se van a encontrar visitando aquí este tianguis está este Jetta 34 mil pesos un pointer este vale 46 mil pesos acá está otro Jetta miren 39 mil pesos 39 oigan pues miren resulta que ya actualmente los precios ya se estabilizaron 108 mil pesos el TIDA de hecho hay autos que yo ya estoy notando que inclusive están bajando de precio 118 este Bora es el GLI este es el GLI y este es un Audi que está muy bonito mira este vale 139 mil pesos 139 acá enfrente está un Zurum le comentaba que ya los precios se están estancando ya se pusieron en paz 60 mil pesos el Zurito es dos puertas estos son muy escasos de estos casi no se ven 150 mil pesos el Sentra muy buen carro bueno es un carro bueno no más así muy bueno es un carro bueno aguanta 65 mil pesos este está bonito si está carito pero está bueno luego se ve su pintura el interior original luego lo se ve cuando un carro está bueno ya no más es revisarlo mecánicamente porque por fuera se ve bien pero el interior no lo sé Rick mire 38 mil pesos tenía rato que no veía yo yetas baratos por ejemplo este está barato al menos aquí en Guadalajara a lo mejor usted que es de otro estado va a decir no Fer eso valen en mi rancho en mi estado sí pero no aquí en Jalisco y este más o menos andaba sobre unos fácil fácil 45 mil pesos como si nada hasta 50 mil pesos te lo andaban dando a principios de año hoy 38 mil pesos entonces sí real sí están bajando de precio promedio 10 15 mil pesos dependiendo del valor del vehículo en vehículos de 100 mil pesos yo pienso que eso es lo que está bajando y arriba de 100 mil pues puede ser un poco más mire este que bonito está pero no tiene precio aquí está esta camioneta de trabajo pero tampoco tiene precio pues mire hasta aquí dejamos este video espero que haya sido de su agrado ya se la sabe denle like denle dislike cualquiera de las dos cosas sabe que me apoya mucho para mejorar el contenido de este canal yo soy el amigo Fer cuídese mucho nos vemos en un próximo video y nos vamos ahorita por un agua para hidratarme porque aunque llegue temprano el sol si pega y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video